Zac Efron ha trazado una destacada trayectoria en el mundo de la actuación desde su aparición en el film de Disney, High School Musical. El actor recientemente estrenó una nueva película en Netflix llamada A Family Affair. Si bien los fanáticos han reaccionado a la nueva obra de Zac, otro de los temas que ha cobrado relevancia sobre el actor es cómo luce físicamente. Esto a raíz de que Zac Efron presenta un rostro distinto al que se le conoció cuando era joven. ¿A qué se debe esto? A continuación, les damos a conocer qué se hizo en el rostro del actor y si su apariencia física se debe a una cirugía. La apariencia física de Zac Efron es un tema que ha estado en tendencia desde hace varios meses, pero actualmente se revivó a raíz del estreno de su nueva película en Netflix. Fue el propio Zac Efron quien dio a conocer que sus cambios en la cara se deben a un accidente doméstico que inclusive casi le cuesta la vida. Dicho accidente fue por una caída al resbalarse mientras caminaba. Con el golpe se rompió la mandíbula, se dislocó el hombro y se fracturó una costilla. Esta situación ocasionó que quedara inconsciente y que posteriormente tuviera que ser sometido a cirugía para reparar el hueso de su barbilla que estaba deslocado. Mis maceteros simplemente se volvieron realmente grandes, explicó la estrella de Disney a la revista Men's Health en 2022. Zac Efron ha reaccionado a los rumores acerca de que la cirugía que se realizó no fue por un accidente sino para corregir su aspecto físico. A esto el actor respondió, si valorara lo que otras personas piensan de mí en la media en que ellos creen, definitivamente no podría hacer este trabajo que es actuar. A Family Affair es la nueva película en la que Zac Efron aparece y que se puede sintonizar a través de la plataforma de Netflix. El film narra un sorprendente romance que desencadena cómicas consecuencias para una joven, su madre y su jefe. Zac Efron hace el papel de Chris Cole y comparte créditos con múltiples afamadas actrices como Nicole Kidman, quien interpreta a Brooke Harwood. Con una premisa similar a The Idea of You, una cinta estrenada hace unas semanas en Prime Video en la que Anne Hathaway se enamora de un cantante más joven que ella, Netflix estrena esta comedia también con un tono ligero, aunque aquella se siente más genuina que esta y Kidman y Efron le dan el peso al elenco. En la película A Family Affair, Sarah es la asistente del actor Chris Cole, quien es interpretado por Zac Efron, con quien tiene una relación de amor-odio. Él es un desastre, es inseguro, desorganizado y narcisista, mientras que ella es quien le regla la vida a la espera de una promoción que no parece llegar. Sin embargo, las cosas se complican más cuando Chris conoció a la mamá de Sarah, interpretada por Nicole Kidman, una escritora viuda con inseguridades propias pero con quien siente una atracción inmediata. En la historia, Brooke es 20 años mayor que Chris. Una regla básica de cualquier romance es que exista química entre los protagonistas. Desafortunadamente, el idilio nunca logra despegar porque los personajes de Kidman y Efron no son creíbles en ningún nivel, ni pasional, ni intelectual, ni sentimentalmente. El director de la cinta es Richard Lagrabenzi. Tiene una carrera mucho más destacada como guionista por detrás de las cámaras y esta película no elevará su perfil.